Y es un plan que se puede financiar el vehículo el 90% si no supera los 120.000 pesos y si supera los 120.000 pesos es 120.000 pesos el máximo financiar. Bien. En esta oportunidad, ¿cuáles son los modelos o las marcas que estarían entrando en este plan? Y las marcas tenés casi todas, pero son vehículos de producción nacional. Son más o menos 26 modelos los que entran, 25 o 26 modelos y hay que ver más o menos la lista, hay que entrar en la página Procrear para ver los vehículos que están. Bien. Procreauto, perdón. Procreauto, sí, porque todo tiene más o menos el mismo nombre, uno confunde. ¿Y quiénes son las personas que pueden, digamos, acceder a esto? Cuando uno dice, bueno, estoy interesado en comprar un vehículo con esta financiación, ¿qué debe tener o cómo debe hacer? Y tiene que ser el grupo familiar y el recibo de sueldo entre los dos, tiene que ser aproximadamente, aproximadamente, alrededor de 10.000 pesos o 12.000 pesos más o menos, si supera los 120.000 pesos. Muy bien. ¿Hay algún auto hasta ahora que ya fue más consultado? ¿Hubo San Carlinos que se acercaron a ver cómo era esto para saber si podían llegar a esta financiación? Sí, preguntaron varios, preguntaron varios y preguntaron por utilitarios, como está la Citroën Berlingo, está la Partner y está la Kangoo, preguntaron más de todo por eso. Y después por los botitos chiquitos, lo que es el Clio y el Corsita, como siempre. Claro, que son por ahí los autos más consultados. Sí, exactamente. Bien. Y en esta oportunidad, ¿creen ustedes, bueno, como concesionaria, que va a servir para fomentar un poco las ventas que venían tal vez un poco en recesión? Yo calculo que sí. Hay que ver cómo es todo el tema. Como todavía no se hizo ninguno, hay que ver cómo es el tema del papelerío, si es rápido, si no es rápido. Según me comentaron, es bastante ágil. Eso hay que acercarse al banco, una vez que se decide a la compra hay que acercarse al banco con una planilla que nos dará a nosotros y ahí habría que ver cómo demora. Yo calculo que si no demora, sí, va a tener mucho éxito esto. Claro, las ventas venían, decíamos últimamente, la gente preguntaba más por el tema de los usados y bueno, ya de cero kilómetro era algo que venía. Claro, que venía en barrio. Claro, seguro. Por otro lado, ¿habían aumentado los autos afines del año pasado? Claro. Esto también, imagino, después se influyó también en el tema de las ventas. Hoy, ¿cómo están los precios de los autos en cuanto a este plan también? ¿Se sigue manteniendo con el último aumento, digamos? Sí, los bajaron, los aumentos están entre un 10, perdón, las rebanjas están entre un 10 y un 15% más o menos. Pero igualmente habían aumentado casi un 30. Claro. Están más caros que antes. Pero bueno, lo que tiene de bueno este sistema es la financiación, más de todo. Que uno le puede llegar a acceder. Claro. Por ejemplo, el auto más económico que se puede conseguir con el propio auto. Me parece que es el Renault Clio mío, tres puertas, que está algo de 94.000 pesos. Bien, ese es el más económico. Claro. Después, de ahí en adelante, están los 120. Sí, no. Después hay Focus, de todo. Ahí está los 250, me parece que es en tope. Tenés ranges que son caras también. Pero bueno, el tema de después, cuando tenga que entregar un usado, ahí se financia menos. Hay que ver la tablita que nos dan con el tema de las cuotas, cuando sean, si lo querés hacer en menos, en medio de 60, 36, 24. Eso va a llevar unos días hasta que nos den todo bien la data de cómo es bien, viste. Claro, hasta que se pueda implementar, hasta que haya otra persona que lo haga y después se boca a boca también. Exactamente. Usted lo va fomentando. ¿Ustedes como medida la creen buena? Yo creo que sí, que va a aumentar la venta de cero kilómetros, va a aumentar mucho. Más de todo en las ciudades grandes, viste, que es donde más movimiento hay. Más de todo en las ciudades grandes, viste, que es donde más movimiento hay.